¿Tú sabes modelar a Ana Bárbara? Poquito. A ver, Modely, pues, primero me critica a mí, Modely. Dame usted una guerra aquí, usted y yo, venga. Ok, venga, usted primero, luego yo. Usted allá y yo de acá. Ahora sí, pues. Eso, ey, ey. A Ana Bárbara recordando a Señorita México. Arriba, abajo. A ver, ey, ey. Eso. Me ganó el cheto. Le gané fácil, fácil. Gua, ey.